Salsa verde Un ají cubanela Un ají morrón verde que puedes sustituir por chile poblano verde o jalapeños Un manojo de cilantro Tomatillos verdes Tres y media taza de agua Caldo de pollo al gusto que puedes sustituir por sal y pimienta al gusto Si me encontraste por primera vez te invito a suscribirte a este canal Y si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas recetas Aquí te dejo la lista de ingredientes para que le saques una foto a tu pantalla Y así puedas guardar esta receta o compartirla en tus redes sociales con tus contactos y amigos Lo primero que vamos a hacer es hervir las verduras por unos 15 a 20 minutos No hay nada mejor que preparar tu propia salsa verde Pero si quieres comprarla, la puedes encontrar en el supermercado así como esta que tengo aquí Que al final voy a mezclar un poquito de esta salsa con mi salsa natural Solo para darle un poquito de sabor picante Ya nuestras verduras han hervido por 15 minutos y podemos licuarlas Así que tomamos el cilantro y agregamos las verduras hervidas enteras con todo y semillas para formar la salsa Ahora agregamos un poco del agua en que hirvieron Y también el caldo de pollo que puedes sustituir por sal y pimienta al gusto Licuamos todo muy bien por 2 minutos o hasta que obtengas una salsa como esta Finalmente llevamos de nuevo a fuego medio bajo por 5 a 10 minutos En mi caso le voy a agregar un poco de la salsa verde comprada para agregarle un poquito de picante Pero no demasiado, solo un toquecito Y este paso es totalmente opcional y a tu gusto Ya nuestra salsa está lista y podemos servirla para complementar tacos, nachos, enchiladas, etc En mi caso esta salsa la he preparado para hacer una deliciosa cazuela de enchiladas verdes suizas Que es una de las mejores recetas de comida mexicana que he probado en mi vida Y si quieres ver como las preparé te dejo el enlace en la descripción Si te gustó esta receta estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video